¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, un gusto saludarles después de una semana prácticamente de ausencia, todavía seguimos peleando con esa contingencia y tratando de compartir para mantenernos ocupados, creo que ustedes deben de tener algunas actividades al respecto también para tratar de afrontar esta situación, ¿sí? Me da mucho gusto verlos, verles, todos grandes amigos, doctora Lisset Navarrete de San Luis, doctora Amada Margarita, saludos, doctora Rocío Betanzos, saludos, un gusto, espero que se encuentren todos muy bien, ¿sí? Sí, vamos a continuar hablando de ortodoncia, pues esa es la especialidad que un servidor maneja, ¿sí? La ortodoncia y la ortopedia, el manejo de los niños con la vida para dar hendido, la verdad que es algo que apasiona y que me gustaría que mucha gente se apasionara y trabajara con estos pequeños y los ayudara, la verdad es algo tan sencillo, un poquito de temor al empezar a trabajar con ellos, ¿verdad? Pero conforme vayamos agarrando experiencias se van a dar cuenta que es gratificante poder ayudar a esta gente que no pidieron hacer con estas características. Saludos hasta México, doctora Amada Margarita, gracias. Gracias, ¿sí? Pues yo hoy estoy de manteles largos, no precisamente como persona, sí, pero sí como profesionista, sí, les comparto que el Centro de Especialidades Odontológicas al que yo pertenezco, somos un grupo de especialistas de las diferentes áreas que hoy estamos celebrando 16 años de trabajar juntos, ¿sí? Beneficio de nuestros pacientes, de aquí en nuestra ciudad, saludos a Guanajuato, déjenme ver quién es, doctora Patricia Rodríguez González, ¿de qué parte de Guanajuato? Si me hace favor, doctora, ¿qué cree? Le tengo una noticia, yo trabajo por allá en Guanajuato cada mes, ¿sí? Buenas tardes, doctora Tania Martínez de López, doctora Magdalena Valencia, ¿ok? Y les decía, bueno, pues 16 años trabajando en esta clínica, pero en realidad yo tengo aproximadamente 29 años de servicio profesional, ¿sí? Este, de servicio profesional porque antes de ser ortodoncista me dediqué mucho tiempo a la odontología, a la odontología estética, a la odontología restaurativa y preventiva, ¿sí? Pero hoy tengo la fortuna de ser especialista en ortodoncia y prácticamente ya a esto me dedico. Mariana Fava, desde Córdoba, Argentina. Gracias, doctora Mariana. Este, miren, la verdad es que ya tengo muchos temas compartidos con ustedes y es mucho el material que hemos compartido, que hemos compartido, que cada vez es más difícil poder platicar de temas diferentes y establecer diferentes conferencias, ¿sí? Pero dentro del área de la odontología tenemos muchos temas que compartir, ¿sí? Este, para mí o para todos los ortodoncistas es muy importante establecer un buen diagnóstico para tener, este, buenos resultados, ¿sí? Y muchos de los casos clínicos que yo les he compartido, pues prácticamente lo que les estoy compartiendo son... Perdón. Por aquí se metió un... Ok, continuamos. Saludos, Pepe Flores, hasta Ciudad de México. Sí, ya les decía, vamos a revisar un caso clínico de forma muy detallada y vamos a tratar de establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento en base a las fotografías. Probablemente el tema sea corto, por ahí me hicieron algunas observaciones de la radiografía, observaciones que les aprecio, que son consideradas, que son tomadas en cuenta. Pero, les comento que este casito, como respondí en el comentario, pues es un casito que se hizo, se inició en el 2001, 2002, por ahí, por aquellos años, desde mis últimos casos, ¿sí? Este, de ahí que las radiografías prácticamente han cambiado muchísimo de ese tiempo, de ese tiempo a la fecha, ¿ok? Pues bueno, este, voy a invertir la imagen para enfocar la computadora y vamos a empezar a hablar de... De este paciente, ¿sí? De lo que queremos revisar en este momento. Pues, les decía, vamos a hablar de un paciente clase 3, ¿ok? Déjenme centrarles la imagen. Así es que vamos a empezar a hacer un diagnóstico, pero como lo hacen ustedes en el consultorio, o les platico como lo hago yo, la verdad es que para mí es relativamente sencillo tratar de establecer un diagnóstico, ¿sí? Porque tenemos la desventaja, nosotros como especialistas, como dentistas, de que el paciente llega a nuestra consulta y prácticamente ya quieren tener ellos un plan de tratamiento, ¿sí? Por lo tanto, debemos estar muy familiarizados con las características de nuestros pacientes, con las consideraciones que debemos de tener con la relación de los arcos, con la relación de ambos maxilares, ¿sí? Y tenemos aproximadamente, no sé, 5 o 10 minutos para dar un plan de tratamiento. Así es que yo empiezo a valorar al paciente desde el momento en que entra la consulta, veo su forma de sonreír, la relación entre los maxilares, su perfil para mí es muy, muy importante. Siempre, siempre les he comentado que yo hago un plan de tratamiento y lo hago en sentido inverso. ¿A qué me refiero con sentido inverso? Es verdad que existen muchas cefalometrías, muchas formas de medir el tamaño de nuestras arcadas, la relación de los dientes en relación con el tamaño de las arcadas también, el número de órganos dentarios, ¿sí? Pero, el paciente viene por un motivo principal de consulta, lo que yo llamo la causa principal de la consulta, ¿sí? Y nosotros, o el paciente lo que va a vender o lo que muestra es el aspecto facial, ¿sí? Por lo tanto, debemos de considerar no modificar o dejar el perfil lo más aceptable posible. No todos los tratamientos de ortodoncia son de extracciones, ¿sí? Extracciones de premolares, ya sean superiores o inferiores, ni todos los pacientes de ortodoncia son para no extracciones. Entonces, pongámonos a pensar, si tenemos un apiñamiento moderado con unas características faciales bastante aceptables y nosotros vamos a realizar un tratamiento de ortodoncia con no extracciones, vamos a modificar bastante lo que es el tercio inferior del paciente. Olvidémonos de este caso, pero pensemos en que es un paciente con un apiñamiento moderado que queremos resolver sin extracciones. Entonces, ¿qué vamos a lograr si nosotros colocamos secuencia de arcos sin considerar la necesidad de extracciones? Lo que vamos a lograr con un paciente que tiene un apiñamiento moderado es que vamos a ensanchar nuestros arcos o vamos a proclinar muchísimo los dientes anteriores, ¿sí? Yo creo que la ortodoncia no es hablar de recetas de cocina, como siempre lo he dicho, sino más bien pensar en qué es lo que más le beneficia al paciente, ¿sí? Yo les comento que esto es la primera consulta, la primera apariencia, la impresión, la forma de sonreír del paciente para mí, para mí es muy importante, ¿sí? Este paciente llegó en aquel momento por un problema de mandíbula, de mandíbula grande, así lo referían los padres, ¿sí? Y al momento de sonreír, pues tiene una característica muy particular de los pacientes clase 3, ¿sí? Intentan estirar su labio inferior para cubrir el defecto de la mandíbula y buscan la forma de sonreír únicamente con los dientes superiores, ¿sí? Y dar una apariencia aceptable, ¿sí? Y son características efectivamente del paciente clase 3, ¿sí? Y visto de perfil, pues sí existe una pequeña protrusión de la mandíbula en relación con el maxilar, ¿sí? Este paciente pequeño, creo que 15 años al momento de iniciar el tratamiento, intraoralmente encontramos estas características. Yo les agradecería para ir haciéndonos más amigos, que hagan sus preguntas, que hagan sus predicciones y empezamos a pensar qué haríamos en este tipo de pacientes, ¿sí? Este, intraoralmente, pues que tenemos que checar la relación entre ambos arcos, la relación anteroposterior, la relación de overbyte, de overjet, ¿sí? Aquí tenemos un overjet negativo, ¿sí? Y una mordida prácticamente borde a borde, ligera tendencia clase 3 a nivel de los molares del lado izquierdo y más ligera, clase 3 aún, del lado de los molares, del lado derecho, ¿sí? Diastemas de forma generalizada, ¿ok? En una fotografía de perfil de la oclusión observamos claramente la tendencia clase 3 o un overjet negativo y pues no hay duda, definitivamente estamos ante la presencia de un paciente clase 3 sin apiñamiento, por el contrario, este, diastemas generalizados, ¿sí? Este, es muy importante pensar si esto realmente es esquelético, es posicional, si existe algún hábito, si nosotros no eliminamos todos los hábitos en nuestros pacientes, este, así seamos excelentes ortodocistas que manejamos a la perfección la biomecánica de nuestros arcos, de nuestros alambres y logramos los resultados que deseamos, al quitar la paratología fija, el paciente va a retomar nuevamente la posición con la que llegó en la consulta de primera vez, ¿sí? Ok, se los comento porque aquí claramente se nota la presencia de un hábito en el joven, ¿sí? Ok, vistos de forma independiente los arcos, ya vimos que en conjunto no existe una coordinación adecuada, pero vistos de forma independiente corroboramos la presencia de diastemas generalizados, diastemas muy amplios, sobre todo en la arcada inferior, ¿sí? Y un diastema muy grande en la línea media del paciente, ¿sí? Si sumamos todos los espacios de los diastemas en la arcada inferior estaríamos hablando de que probablemente exista una suma de espacios libres de aproximadamente algunos 8 o 10 milímetros, más o menos, ¿sí? Este, vamos a continuar con este pacientito, estoy esperando algún comentario para empezar a hacer más amena esta charla, ¿sí? Radiográficamente, radiográficamente, ¿qué observamos en este paciente? Sí, repito, la radiografía es muy vieja porque efectivamente es uno de mis primeros casos de ortodoncia, ¿sí? Radiográficamente vamos a encontrar inclinación radicular en términos generales muy buena, ninguna alteración patológica, creo que todo se encuentra a la perfección, al menos hablando del estado de salud de los órganos dentarios y del hueso alveolar, sin presencia de quistes ni nada que se le parezca, ¿sí? Ok, ahora vámonos a la radiografía de mano. Para mí el tomar una radiografía de mano es algo muy importante, ¿sí? Yo creo que en todas las charlas anteriores la he mencionado como, si acaso, en dos o tres casitos, ¿sí? Pero si estoy hablando de un paciente con alteración de crecimiento o alteración del desarrollo facial, es muy importante para nosotros los ortodoncistas el saber si este paciente aún se encuentra en desarrollo. Sí, sí puede ser un paciente de 15 años o de 13, pero eso no quiere decir que el paciente ya esté completamente maduro o siga en desarrollo, ¿sí? Lo que tenemos que observar, puntos claves en una radiografía de mano, Bueno, para mí es muy importante que si las epífisis de los huesos de radio y cúbito ya se encuentran fusionadas con la diáfisis, prácticamente este paciente ya no tiene un desarrollo óseo. Sí, ahí se nota una pequeña línea que denota quizás las últimas etapas de maduración ósea de este joven, ¿sí? La presencia del hueso sesamoideo a nivel del dedo pulgar y las falanjes ya están fusionadas en los niños. Esas falanjes se encuentran divididas en las porciones proximales, ¿sí? Y eso nos habla de un desarrollo todavía en el pequeño. Y al hablar de desarrollo, tenemos más herramientas biomecánicas para poder atender a estos pacientes con alteraciones de crecimiento, sobre todo en los pacientes clase 3, ¿sí? Tenemos pocas herramientas ortopédicas para este joven porque ya prácticamente su maduración ya está concluida, ¿sí? Esqueletalmente, viendo una radiografía lateral de cráneo, ¿sí? Tratamos de marcar la línea para medición en la parte central. Esto lo hicieron por medio de computadora, ¿sí? Pero vean, la relación que existe entre el maxilar superior y el inferior es una clara tendencia a un paciente clase 3, ¿sí? Los números, yo no soy mucho de tomar números, me dejo guiar por las radiografías. Y en base a la radiografía y el perfil del paciente es que establezco mis propios criterios de diagnóstico. Si tengo alguna duda, entonces sí, pues me tengo que regresar a las bases de la cefalometría. Utilizo generalmente Steiner o Down. Son muy prácticas y dan excelentes resultados. Y por ejemplo, hablando de Down, el ángulo interincesivo nos arroja un número negativo de menos 12, ¿sí? Y en el plano ANB, también un negativo de menos 12, clara tendencia de un paciente clase 3, ¿ok? Y lo más común, el ángulo, el análisis de Steiner, vean, nos presenta una medida negativa de un menos 9.8 en el SNA, ¿sí? Y esto, pues nos habla de que el maxilar superior se encuentra retraído, ¿sí? Más que la mandíbula protruida, porque hablando del ángulo SNB, estamos hablando de una negatividad de 1.3 grados. Es decir, se disminuye esta diferencia entre ambos ángulos a menos 8.5. Yo sé que a nosotros, los dentistas, no nos gusta hablar mucho de angulaciones y de números, pero hay casos en los que son indispensables tener que medirlos. Esto nos hace irnos a la referencia del perfil del paciente, ¿sí? Como realmente no estamos hablando de un problema mandibular, sino más bien de un problema maxilar, ¿sí? Voy a pasar la siguiente fotografía, pero me voy a, para analizar nada más dónde estábamos, me voy a regresar a una fotografía de perfil del paciente para tratar de establecer un diagnóstico de acuerdo a las características faciales. Entonces, ¿por qué aparenta ser un paciente clase 3, sí? Cuando realmente la mandíbula se encuentra más o menos en posición. ¿Qué encontramos a partir de los estudios cepalométricos de este paciente? Que el problema no es mandibular, que el problema es maxilar. Y yo como ortodoncista, pues realmente he mandado muchos pacientes a cirugía ortognática. Busco a toda costa que estos pacientes no se conviertan en pacientes de cirugía ortognática. Sí, yo creo que como ortodoncistas tenemos suficientes elementos para tratar de corregir los problemas, sobre todo de relación entre los arcos, ¿sí? Sin necesidad de llegar a una cirugía. Aunque hay casos en los que verdaderamente no podemos hacer nada como ortodoncista, si no nos queda de otra, ¿ok? Pues bueno, a partir de las medidas cepalométricas de este paciente con un pseudoprognatismo mandibular, podemos establecer que el problema es más que nada a nivel del maxilar. Y entonces, yo les echo mucho hincapié que son muy importantes los hábitos, los malos hábitos del paciente o los hábitos que haya adquirido durante la vida del paciente, ¿sí? Si estamos hablando de una depresión del tercio medio de la cara o del maxilar superior, estamos hablando de que probablemente exista un problema respiratorio en este paciente. Y los problemas respiratorios no vienen solos, vienen con hábitos del desarrollo, como es la deglución infantil. ¿A qué me refiero con deglución infantil? Cosa que nos da muchos dolores de cabeza a nosotros los ortodoncistas, pues hacen o pasan la saliva de una forma inadecuada. Generalmente estos pacientes lo que hacen es aventar la lengua hacia adelante al momento de deglutir, fruncen todos sus labios en todas direcciones, ¿sí? Haciendo muecas al momento de estar deglutiendo. Cuando toman líquidos, pareciera que están tomando con un biberón, cuando en realidad están ellos colocando o tomando de un vaso los líquidos, ¿sí? Y esa presión constante del labio contra la región anterior de los dientes es lo que provocó todos los diastemas que encontramos en las arcadas del paciente, ¿sí? Otro punto interesante, la depresión del maxilar superior, la falta de crecimiento del maxilar superior, considero yo que es por dos razones principales. Vean las ojeras del paciente, ¿sí? Es un joven que tiene los pómulos un poquito deprimidos, ¿sí? Tiene ligeras ojeras y prácticamente tenemos dos hábitos que nos causan muchos dolores de cabeza, ¿sí? Si este paciente fuera un respirador sin alteraciones en ella, pues estaríamos hablando de que los pómulos estarían un poquito más levantados, tendría una mejor apariencia para sus ojos a nivel de los pómulos, desaparecerían las ojeras y tendríamos un maxilar un poquito más levantado, más dirigido hacia la región anterior, ¿sí? Con un poquito más de crecimiento, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, si la lengua se está impulsando hacia adelante y no se está impulsando en contra del paladar, también eso provoca falta de crecimiento, sobre todo en sentido transversal del maxilar superior. Por eso aquí les menciono, estamos hablando de un paciente que tiene hábitos, tiene falta de crecimiento en el maxilar superior y no es un prognatismo verdadero, es lo que conocemos nosotros como un pseudo-prognatismo, ¿ok? Vamos a seguir avanzando, recordemos las fotografías, vean, esto tiene lógica, si el paciente está impulsando constantemente con la lengua los dientes anteriores, ¿sí? Y seguramente él lo hacía con más frecuencia hacia la mandíbula, más que hacia el maxilar superior. En muchos de los pacientes que tienen el hábito de deglución infantil, frecuentemente lo hacen únicamente contra los incisivos superiores o contra el maxilar superior, por eso la mayoría de los casos de pacientes con deglución infantil, lo que tienen es un maxilar muy protruido, muy pronunciado, pero este es un caso que se presentó en forma inversa. La mayoría de los espacios o diastemas están únicamente a nivel mandibular, la lengua siempre se encontraba en la posición más baja y cuando había necesidad de movimiento para deglutir, lo hacía contra los dientes inferiores. Doctora Lisset Torres me pregunta, ¿qué ejercicio recomienda para reubicar a la lengua y no se forme una decisión que me imagino quiere decir deglución atípica? Gracias, doctor. Doctora Lisset Torres, muy buena pregunta. Respecto a los hábitos o los ejercicios para corregir la forma de deglutir, yo soy muy agresivo. Primero, trato de explicarle al paciente cuál es la forma correcta de deglutir. ¿Cuál es la forma correcta de deglutir? Yo los invito a que ahí en su lugar hagamos lo siguiente. Vamos primero a deglutir e imaginemos o analicemos la forma en que la lengua se va a mover dentro de nuestra boca para poder hacer el ejercicio de la deglutir así como ustedes lo hacen. Después yo les voy a platicar cuál es la forma correcta. Pero vamos a hacer un diagnóstico primero, un autodiagnóstico con la forma de deglutir. Cuando yo les pida deglutir, lo van a hacer. ¿Deglutan, por favor? ¿Ok? ¿Revisaron el movimiento de su lengua? Esperemos que sí. Yo les voy a platicar qué es lo que les pido a mis pacientes. Les pido no pases tu saliva. Vamos a hacer un ejercicio. Al término de mis explicaciones o indicaciones, vamos a deglutir y eso significa pasar saliva. Mira, vas a juntar tus molares, vas a juntar tus labios en una posición cómoda. Levanta la cabeza mirando, obviamente si el paciente está sentado, mirando hacia el techo. Cuando yo te pida deglutir, vas a mover la parte más posterior de tu lengua y si quieres hacer fuerza con tu lengua, la vas a impulsar en contra del paladar, no en contra de tus dientes. Y eso va a obligar al paciente a hacer el movimiento correcto de deglutir. Intentenlo, junten sus molares, junten sus labios cómodamente, no hagan ningún movimiento muscular con los labios o músculos periorales y muevan la parte posterior de su lengua viendo hacia el techo de gluten. ¿Se dieron cuenta que la lengua no toca los dientes? En esa posición no hay forma de que la lengua toque los dientes porque estamos hiperextendiendo nuestro cuello y de esa forma no hay posibilidad de que la lengua toque los incisivos. Y si ustedes le pidieron que la lengua se colocara en contra del maxilar superior, lo que hicieron fue hacer ese movimiento que va a estimular el desarrollo correcto del maxilar superior. Es muy difícil para un paciente que ha deglutido de forma adecuada durante toda la vida hacer este movimiento. Ahora, una vez que el paciente ha logrado deglutir con la cabeza mirándose al techo, entonces sí le pido que ponga la cabeza en una posición cómoda y que haga exactamente el mismo movimiento. Ya le demostramos que es posible deglutir sin que la lengua toque los incisivos y que no mueva sus músculos periorales. Le pedimos nuevamente que degluta y vean cómo es muy sencillo. Si lo hacemos bien no hay ningún problema para nosotros, pero el paciente que tiene el hábito de deglutir infantil va a sentir que le jana la lengua, pero sin embargo lo logra. Podemos ayudarnos colocando un explorador en la parte anterior de nuestros dientes, de tal que pase hacia la parte posterior, ya sea mordiéndolos, si no tiene temas, pero que sienta un piquito. El piquito no es para picarlo, le comentamos al paciente, el piquito es para que te acuerdes que no debes acercar la lengua hasta el pico, es tu límite para impulsar la lengua hacia la región anterior. Nos podemos ayudar con el explorador y le pedimos que degluta ya en una posición cómoda. ¿Por qué les decía que soy muy agresivo? Porque cuando yo descubrí que esto era provocado por el hábito de deglutir infantil, el paciente al colocarle una trampa de lengua, que generalmente lo hago, ya lo he demostrado en otras pláticas, lo hago colocando bandas a nivel de 6, soldo un alambre del calibre 36 por la parte palatina de todos los dientes. Como tengo diastemas, me voy a recorrer aproximadamente unos 5 milímetros con esa trampa de lengua, porque estos dientes se van a retraer y van a cerrar el espacio. Pongo 6 picos soldados a esa barra palatina que le da la vuelta a la arcada superior, y como ya le enseñé al paciente a deglutir, cada vez que se equivoque el paciente se va a picar. Y esto es como la plancha caliente en la mesa donde lo hacemos en casa, que vemos la plancha y no queremos llegar a agarrarla porque pensamos que está caliente, cuando realmente no sabemos si la estaban ocupando o no. Pues bueno, lo mismo sucede con los picos. El paciente se va a picar una, dos, quizás dos días, pero se va a acordar inconscientemente de que la lengua no tiene que tocar esa zona porque no es la zona correcta de la lengua al momento de deglutir. Y al principio pues sí parece una agresión física muy desagradable, ¿verdad? Pero yo cuando logro, perdón, cuando coloco una trampa de lengua en un paciente, si yo diagnostiqué un hábito de deglutir infantil, yo esto lo hago muy sencillo. Si tú quieres ver resultados a largo plazo, tengo que ponerte una trampa de lengua. Si no coloco una trampa de lengua, yo no te voy a quitar los hábitos y esto va a fracasar a largo plazo. Y eso no me conviene a mí como profesionista, ¿ok? El otro ejercicio que es muy importante, ¿se acuerdan cómo hicimos el ejercicio de levantar la cabeza para deglutir? Pues bueno, ligeramente, más abajo la cabeza, sin levantarla tanto hacia el techo, es el de deglutir y tomarnos un vasito de agua. El paciente que tiene el hábito de deglutir infantil no es capaz de terminarse un vaso de agua de forma continua sin cerrar la boca. Entonces, lo que yo hago con estos pacientes es que levanten ligeramente la cabeza, coloco el vaso en contacto con el labio inferior, voy levantando el vaso de tal forma que por gravedad el agua caiga a la boca del paciente y le pido que vaya deglutiendo con la parte posterior de su lengua. Quienes no tenemos el hábito de deglutir infantil, no tenemos ningún problema. Ya lo hacemos con mucha facilidad calculando la inclinación de los vasos y del agua y no tenemos problemas para deglutir. Pero el paciente que no lo ha hecho, es uno de los ejercicios que yo le hago antes de colocar la trampa de lengua porque va a sufrir muchísimo si el paciente no aprende a deglutir correctamente. Y le digo que cuando se termine él un vaso de agua sin cerrar la boca y sin inclinar el vaso, prácticamente ya está prendiendo y esto no va a parecer una agresión. ¿Y qué logramos con todo esto? Con una sola trampa de lengua y cambiando nuestros hábitos de deglutir, lo que parecía un caso quirúrgico cambió completamente. ¿Por qué cambió? Porque ya no existía ese estímulo que impulsaba los dientes en la mandíbula hacia adelante. Ya prácticamente esa fuerza constante que se repite infinidad de veces durante el día ya no existía. Este, prácticamente para yo resolver este caso no utilicé otra cosa más que trampa de lengua, secuencia de arcos y un poquito de elásticos clase 3. Y vean los resultados. Se cerraron todos nuestros espacios, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y no fue necesario llevar a este paciente al quirófano. Tomé la radiografía de mano porque... El doctora Patricia Rodríguez González funciona igual. Los recordatorios de resina en el paladar... Perdón. En paladar de los centrales. Pues si vamos a poner topes de resina, realmente si no existe una agresión, doctora Patricia, el paciente se va a acostumbrar rapidísimo a la presencia de la resina. Por lo tanto, mi punto de vista es completamente diferente. Yo tengo mucha fe en los picos, por encima de las perlas, por encima de las mallas. Si el paciente no recibe una agresión, se acostumbra a la presencia de los objetos extraños e inclusive a veces hasta la lengua se marca por la presencia de la malla. Yo uso exclusivamente los picos. En mi poca experiencia, que son aproximadamente 20 años en la ortodoncia, solo he tenido dos pacientes que educándolos o explicándoles han logrado aprender a deglutir y yo he podido hacer la ortodoncia sin estar peleando contra la lengua. Y les decía, si nosotros quitamos la presión de la lengua sobre los dientes, pues yo no tenía que hacer otra cosa más que mi secuencia de arcos, un poquito de elásticos clase 3 y logré posicionar prácticamente mis molares en la posición correcta. Clase 1 molar en ambos lados, quizás un poquito de espacio aquí entre los molares. Este tratamiento lo llevé con bandas, quité las bandas y posteriormente esto se tenía que cerrar, ya no regresó el paciente, ¿verdad? Pero vean prácticamente cómo ya no existe esa diferencia anteroposterior entre los maxilares. Ok, por aquí tengo otra pregunta. ¿Qué tipo de elásticos utilizó Yolanda García? Bueno, es muy interesante la charla de los elásticos, pero bueno, en este caso, yo cuando no hago extracciones en un paciente y tengo la necesidad de utilizar elásticos intermaxilares, si no hice extracciones en el paciente, por lo tanto tengo que utilizar un elástico largo. Y elástico largo, estamos hablando de un elástico de 5, 16 o de un cuarto y utilizo puros elásticos de 6 onzas. Si vamos a utilizar elásticos deben de tener presión, ¿sí? Vas a encontrar elásticos de diferentes onzas y la cantidad de onzas se refiere a la cantidad de gramos de fuerza por centímetro cuadrado de cada elástico estirado a determinada distancia según el fabricante. A eso me refiero, doctora Yolanda García, son de 6 onzas los elásticos que yo utilizo, y son de un cuarto o de 5, 16 en los casos de no extracciones. Por aquí hay otra pregunta. Sí, doctora Nancy me pregunta acerca de los diastemas. Los diastemas se corrigieron solos, doctora. Quité el estímulo de la lengua o de la deglución infantil, coloqué los brackets y ya no tuve que pelear contra la lengua. La presión de los labios es un vector que me favorece para cerrar los diastemas de forma generalizada. La utilización de lámbres pesados de 17 por 25, 19 por 25, más el uso constante de las ligaduras, pues prácticamente estos fueron movimientos muy pasivos para lograr el cierre de todos los espacios. Otra pregunta, ¿tendrá una imagen de los picos? Doctor Julio Ortega López. No, doctor, en este paciente no tengo una imagen de los picos, pero en la página de YouTube va a encontrar videos que se refieren a la deglución infantil y al hábito de lengua, donde hablo específicamente de la utilización de la trampa de lengua con bandas y picos. ¿Ok? Doctor, me pregunta acerca de la técnica. Yo utilizo la técnica de Roth con el DOT 22, pero como decimos los mexicanos, la campechaneo mucho con la filosofía de MBT. Me encanta utilizar ligadura sobre los arcos principales y esa es la forma en que yo cierro los espacios de una forma pasiva. Creo que el uso de las ligaduras para nuestro tratamiento de ortodoncia cuando llegamos a alambres de acero es una forma de realizar nuestros movimientos de forma muy pasiva, con fuerzas muy ligeras y con excelentes resultados. Doctor, pero básicamente mi técnica es Roth 22. ¿Sí? Patricia. Este, Patricia Rodríguez González me pregunta que si los elásticos de 6 onzas los utiliza para alambres pesados. Yo utilizo elásticos cuando ya tengo alambres pesados en ambas arcadas, doctora, va a tener un mayor control, ¿sí? Cuando ya tengo nivelados ambas arcadas, ¿sí? Y así evito efectos colaterales como la extrusión de los órganos dentarios, ¿sí? Es decir, si ya tengo una 0.20, pues utilizo un elástico más largo, en el caso del 5.16, ¿sí? Y prácticamente estoy utilizando una fuerza más ligera que si utilizara el de un cuarto. Es cuestión de jugar con la dureza de los alambres y con la dureza de los elásticos, doctora. Cuestión de gustos. ¿Dónde? Ya. Ok, estaban saliendo un poquito de preguntas. Me preguntan, la doctora Mariana Fava, ¿cómo hizo para que el salte, salte el máximo superior? Que si puse algún tope. O era un borde. La oclusión. Medio confusa el describir esta pregunta, doctora Mariana Fava, pero yo creo que se refiere a que si yo utilicé algún elemento adicional para que este movimiento se diera, este movimiento de descruzar en la región anterior, ¿qué cree? No me lo va a creer, pero no utilicé nada realmente, el paciente casi tenía una mordida borde a borde y con la pura secuencia de arcos y la tracción con ligaduras al llegar alambres de acero, esto fue posible, ¿sí? Si tuviera yo una mordida profunda muy marcada en la región anterior, si hubiera tenido que utilizar lo que usted menciona, topes en la región posterior de resina, que no los uso, más bien utilizo yo con mucha frecuencia el bi-block de acrílico que da excelentes resultados, pero no, no utilicé en el caso de este joven ningún tipo de topes posteriores, ¿ok? Doctor, doctora Ruth Borras, pues ya prácticamente le contesté su pregunta, a partir de que arco empiezo a utilizar los elásticos, doctor Hugo Pérez de Siderio, si tengo arcos pesados, doctor, creo que esta pregunta ya la contesté, es decir, aceros 20, yo utilizo los 22, ¿sí? Empiezo a trabajar casi siempre con arcada superior, es decir, que si yo tengo un acero 20 en la arcada inferior, seguramente en la arcada superior tengo un 17 por 25, un 19 por 25, cuando yo tengo un acero 20 en la arcada inferior, puedo empezar a utilizar los elásticos intermaxilares, ¿ok? Julio, ¿qué opina de los ortoimplantes en casos 3, de pacientes clase 3? Doctor Julio Ortega López, no utilizo los ortoimplantes, no tengo nada en contra de ellos, funcionan perfectamente, son válidos, pero incrementan el costo de los tratamientos, ¿sí? Y creo que mientras la ortodoncia tradicional me esté dando los elementos necesarios para realizar la ortodoncia con excelentes resultados, lo voy a seguir haciendo, ¿sí? Pero sí funcionan a la perfección los ortoimplantes, pero tienen que tener un punto estratégico para poder realizar nuestros movimientos y por cada movimiento vas a utilizar un implante, ¿verdad? Yo creo que en el caso de los ortoimplantes, pues debe de existir una adecuada planeación para utilizar tantos ortoimplantes. Muy buena pregunta, doctor. Ok, pues bueno, vamos a continuar. Realmente se trataba únicamente de un diagnóstico, es un casito que apenas tiene 20 años de que yo lo realicé, ¿sí? Ya a la fecha yo no permito que se me presenten este tipo de cositas, falta de higiene, soy cada vez más exigente con los pacientes, pero era un caso que yo sentía que podía compartir con ustedes. Esta es la fotografía de perfil del paciente, ¿sí? Si ustedes ven la fotografía que tiene por ahí el logo del SEO, pues así se llama la clínica de un servidor, ¿sí? Y creo que festejando 16 años, pues lo tenía que dejar, ¿ok? Y vean los resultados. ¿Por qué brincó? Porque apenas tienen un contacto casi borde a borde, ¿sí? Esa es la razón por la cual brincó sin necesidad de más cosas. No utilicé nada adicional, se cerraron todos los espacios y este es el resultado final del paciente. Ok, pues bueno, la verdad es que hoy sí me costó un poco de trabajo poder cumplir y estar presente con ustedes a las 12 del día, ¿sí? Pero bueno, creo que es importante primero no quedar mal y poder compartir este casito, que más que caso clínico era un ejercicio de diagnóstico y compartir con ustedes cómo es que yo trato de establecer un diagnóstico presuntivo al paciente en la primera consulta. ¿Por qué presuntivo? Pues porque todo lo que estoy viendo es desde la visita del paciente, la cara del paciente, la valoración clínica del paciente, pero no deja de ser presuntivo hasta que no tengamos los elementos de diagnóstico adecuados, ¿sí? Las cosas pueden cambiar de acuerdo a los hallazgos radiológicos, por lo tanto, pues es un diagnóstico presuntivo para poder establecer un plan de tratamiento con el paciente y poder establecer un periodo de tratamiento con el paciente, ¿sí? Deja de ser presuntivo hasta que hagamos nuestras mediciones o hasta que veamos los análisis de... hasta que veamos los análisis radiográficos, ¿sí? Pues espero más preguntas. Si no hay preguntas, pues yo creo que por aquí aparece otra pregunta más. Yolanda García, ¿qué tipo de retención utilizó? Este, en... A mí me encanta para la retención las plaquitas tipo holly, ¿sí? Este... Estamos hablando de un paciente clase 3, donde existió una... una adecuada corrección de la mordida cruzada en la región anterior, por lo tanto, este... no... no utilicé nada en especial, ¿sí? Este... Fue un casito que yo... en el que yo coloqué la plaquita holly con ganchos Adams a nivel de seises y con un arco vestibular de canino a canino, nada... nada en especial. Pero cabe mencionar que si tenemos un paciente que durante su tratamiento presentaba una mordida profunda en la región anterior, ¿sí? Y una tendencia a regresar a la clase 3 y el uso... perdón, clase 2, y el uso constante de elásticos clase 2, esos son pacientes que nosotros tenemos que resolver con una plaquita holly, con un plaquito, con un plano inclinado en la región anterior, para que al momento de la oclusión, la mandíbula siempre tenga una tendencia hacia la región anterior. Pero en los pacientes que utilizaron máscara facial y que presentan sobre todo, este... una herencia de pacientes clase 3, ahí sí les recomiendo, aparte de las placas coleg, el uso del bionator para que... para que estos maxilares se mantengan siempre en la posición. ¿Ok? Este... creo que hemos... por aquí hay otra pregunta. Álvaro, ¿cuánto tiempo de tratamiento? Este... Álvaro, pues creo que este paciente son de dos años y medio, la mayoría de mis pacientes, doctor Álvaro, este... yo los programo a dos años y medio, ¿sí? No me gusta excederme, inclusive Erika Wu... Cuando nos presenta... Doctor, ¿cuándo nos presenta un caso? Clase 3 con mordida, cruzada, posterior y apiñamiento. Saludos, excelente charla, como siempre. Gracias, doctora Erika. Muy pronto, doctora, ya por ahí tocamos un casito muy importante de esto. Doctor Tacho Morales, este... Doctor, ¿se coloca la trampa de lengua hasta eliminar el hábito y después la colocación de los brackets o se puede hacer a la vez? Muy buena pregunta, doctor Tacho Morales. Cuando yo diagnostico el hábito de devolución infantil, si ustedes colocan la trampa de lengua al mismo tiempo en que inician el tratamiento, ya no van a estar peleando con la lengua, los movimientos van a ser de una forma muy pasiva y desde el momento en que ustedes colocan la trampa de lengua, empiezan a ver los resultados, ¿sí? ¿En qué momento le elimino la trampa de lengua? Si yo noto, porque yo sí les permito a los pacientes que se enjuaguen su boca, que se levanten a cepillar su boca, les tengo un espejo y todo lo necesario para poder hacer su boca después de eliminar arcos y eliminar elásticos, este... Al momento de estar tomando los líquidos, si yo noto que el paciente ya lo hace de una forma correcta, ya es un candidato a quitarle la trampa de lengua, ¿sí? Pero esto sucede después de tres o seis meses, ¿sí? No va a suceder de la noche a la mañana. Hay pacientes que les retiro la trampa de lengua, continúan con el hábito y en las etapas finales del tratamiento tengo que volver a colocar la trampa de lengua porque para mí es muy importante eliminar eso, ¿ok? Gracias, doctor, por la pregunta. Lo he estado omitiendo, ¿sí? Por aquí tenemos una pregunta más. Alejandra Álvarez. Doctor Alejandra Álvarez me pregunta que si recomiendo las pistas planas como un retenedor, como retenedores finales. Yo creo que sí, doctora. Yo no las he colocado como retenedor final, les soy honesto, sí he colocado el Bionator, pero prácticamente estaría haciendo la misma función, la función de retenedor y estar impulsando constantemente la mandíbula hacia donde nosotros la deseamos. Doctor Álvaro Mejorada me pregunta que si es mejor utilizar retenedores... ¿Es mejor usar retenedores tipo guardas de acetatos? No, doctor Álvaro, a mí no me gustan los retenedores tipo guardas. Le voy a ser honesto, cuando yo utilizo un retenedor tipo guarda es porque tengo muy poco margen de encía insertada a nivel de la arcada inferior que no me permite utilizar aretas muy profundas de los retenedores tipo placa holly, sí. Pero si a mí me preguntas eso, yo prefiero el retenedor tipo placa holly. Gracias, doctor Álvaro. Saludos. Doctora Ana Rosa. Pañales Durán, de acuerdo. El tiempo de colocación de los picos. Bueno, doctora Ana Rosa, esta pregunta ya la contesté. Prefiero colocarlos en la trampa de picos al momento de iniciar el tratamiento y la retiro de tres a seis meses posterior a esto e inicio el tratamiento de ortodoncia al mismo tiempo que la trampa de lengua. ¿Ok? Pues bueno, doctores, un gusto estar con ustedes. Se nos viene un fin de semana más. Les agradezco que sigan a este móvil de servidor. Vamos a seguir charlando. Por favor, déjenos sus comentarios. Síganos en esta página. Suscríbete a YouTube. ¿Sí? Y por favor, déjenos sus comentarios para tener más material de qué hablar. Por aquí llevo una pregunta un poquito larga. En el caso de la máscara facial utilizo elásticos de media pulgada, doctora. De media pulgada. Elásticos los colocó en clase 2 o en clase 3 doctor Eduardo Barriel Gómez. Los elásticos fueron colocados en clase 3, doctor. Estábamos hablando de un paciente de clase 3. Doctora Denise Franco. Gracias. Gracias, doctora Denise. Saludos. Bueno, pues bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por su atención en esta charla. Espero que tengan un excelente fin de semana. Por favor, cuídense. Tomen las precauciones necesarias contra este virus que al parecer empieza a repuntar nuevamente a nivel mundial. Y la verdad es que, pues, no se empieza a preocupar. ¿Sí? Yo doy las charlas sin cubrebocas, pero casi todo el día estoy con el cubrebocas puesto. ¿Sí? Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Hola.